La gran día, la que siempre tiene algo que contarte, en sus teatros, en sus cines, en sus bares y terrazas, la que tiene todo lo que necesitas, la que te da vida, la que nos deja recuerdos que traspasan generaciones, la que nunca duerme. La gran día de todos. La calle a la que ya puedes llegar en metro desde cualquier punto de Madrid. Ahora también en cercanías Renfe. La nueva Gran Vía es una estación mucho más amplia y totalmente accesible. Cuatro ascensores. Trece escaleras mecánicas. Con los últimos avances tecnológicos para facilitarte tus viajes en metro. Máquinas billeteras y tornos de última generación. La nueva Gran Vía es testigo de la historia de Metro de Madrid. Reconstrucción del templete. Espacio museístico. Restauración del mural emblemático. La Gran Vía de siempre. Más accesible. Más grande. Más vanguardista. Quedamos en Gran Vía. Más grande. 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 Más grande.